Es ahora, ¿no? La final. Ahora, el viernes. Si es que me lo... El viernes cuarto, si pasamos, el domingo la semi y la final. ¿Sabes qué? Se hace la final del Camp Nou. Sí. Me propuso Gerard ir al Camp Nou a tirar un penalti. ¿Para quién? Para un equipo, no sé para cuál. Y no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo una cosa. Me da pena porque yo no fallo un penalti nunca. Nunca he fallado un penalti. Meto todos. ¿Sí? 100% de acierto. ¿Cuál? ¿Fútbol volante? Sí. ¿De qué? Tercera división. Bueno, se gaste. Llegué ya a tercera división. Es medio centro ofensivo de calidad. De bastante calidad. Rollo... Xavi. Ah, te iba a decir eso. Xavi, ya me lo has visto en el gesto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pues dijiste calidad, dije, bueno. Xavi, ni esta. Me das un penalti y lo meto. Raro que un mediocampista patee bien. Nunca he fallado un penalti. Bueno. ¿Y anda? ¿Vamos el domingo? Que no puedo, no puedo. El viernes. No puedo. ¿Por qué? Porque te pongo. Sí, de luna juega acá esto, ¿no? Algo así. Sí, pero tengo otras cosas. Bah, una vez.